Yo estaba recontra convencido que había visto el correcto, pero bueno, cambió de destino y ha sido Rubén Darío. ¿Ah, sí? Antes era Camboriú. Claro. Ahora fue al Caribe. Ah, me ha pasado así. Sí. Y está empezando a subir de nivel, cabrón. ¿Qué puede, puede? Losas del fútbol. ¿Qué puede, puede? Espectacular, porque al español y al guaraní le agregó el inglés. Claro. En la vista, baby. Sí. El doctor Carlos Borínio. Adelante. El albardo, polémico. ¿Cómo andá, doctor? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va? Buenas noches. Bienvenido. ¿Qué pasa? ¿Por dónde estabas acá en el bar que hace rato estaba medio... ¿Cuándo vueltas? Le estaba bajando una munich allá. Ah, bueno, fantástico. Bien, bien, todo bien, todo tranquilo acá. Doctor, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué, qué, qué, omicron, qué, cómo se llama? Luroma. Lurona. Lurona. Y que no te sorprenda que aparezca el denrona. ¿Cómo es eso? Dengue con COVID. Dengue con COVID. No, no olvidemos que hay casos de dengue. O den, flurona también. Claro. Dengue... Pero probablemente ya tenemos nosotros el flurona. Aparece el de influenza, ¿eh? De influenza. Yo creo que ya es cuestión de testar y van a aparecer casos, porque pueden haber infecciones mixtas. ¿El rollo está con omicron ahora? Yo creo que es la... Dispararon los contagios, doctor. Y es evidentemente, es el omicron por la cantidad de pacientes que están con coronavirus, es impresionante. Pero ¿cambió en algo la dinámica de, a ver, estos son los síntomas, no agravan, llegan hasta un punto determinado, no toman los pulmones? Son más leves. Son más leves. ¿En qué cambió la dinámica? Cambió la dinámica de contagio, que es extremadamente contagiosa. Aquí tenemos una de las variantes, justamente un científico está diciendo, una de las variantes de mayor transmisión en la historia de la humanidad. Un paciente contagia a 30 en menos de 5 días y a 300 en 12 días, imagínate lo que es. Entonces, vemos una diferencia marcada y hoy con los números estamos viendo, hubo 5 fallecidos, de los cuales 4 no vacunados. La vacuna hay un antes y un después de la vacuna, eso es categórico. Y vemos también un cuadro clínico distinto, más benigno, un autolimitado, 4 o 5 días. Es como un resfrío fuerte, una gripe y a los que no están vacunados son el problema. Y también las personas con obesidad y diabetes, que son los que más. Doctor, parecería ser que los test no están representando la realidad de los contagios. Esto es por los últimos días, hubo problemas en los testeos, mucha gente también que se va de viaje se está testeando. ¿Cuál es la realidad? La verdad que hoy estamos viendo otra vez filas y filas de pacientes para isoparse. De hecho, ya tuvimos una lección aprendida donde faltaban los test. Esto ya hoy en día tenemos la parte privada y pública. El público nunca da abasto, más aún ahora que hay una lluvión de gente que tiene que bajar al extranjero y tiene que isoparse. Entonces, ahí está habiendo problemas, no en la provisión, sino que en la cantidad de personas. No van abasto los compañeros. O sea, que esos resultados que estamos viendo diariamente de 500 casos, hay muchos más que eso. Probablemente muchos más. Esto hay que multiplicar. Si con la delta nosotros multiplicamos por 3, esto hay que multiplicar por 10. Ahora, hubo quejas también, doctor, en el sentido de que las personas que van a... Gracias.